Muy buenos días y muchísimas gracias por esta invitación Es un gusto para mí estar acá con ustedes Pudiendo celebrar a todos los maestros en este su mes Quiero presentarles esta canción que se llama Maestros como tú Y que escribí precisamente para darles las gracias Por la resiliencia y la perseverancia en estos tiempos Espero que les guste En un instante la vida cambió El mundo entero de pronto paró Tuvimos que aprender cómo hacerlo bien Para volvernos a ver Al estudiar hoy nos toca alternar Presenciales, suaveces, virtual Adaptarnos más para progresar Y todas las metas lograr Sé que han sido muchos Reitos para superar Pero no ha sido fácil Esta realidad Pero eres tú Mi mayor ejemplo para continuar Mi guía en el camino para mejorar Tú siempre me motivas Tú siempre me motivas día a día Tú no veces que renuncete a la adversidad No te rindes nunca, paras de educar Colombia necesita más y más Maestros como tú Maestros como tú Maestros como tú Química enseñas pa'l que quieres ser científico Historia y geografía pa' aprender sobre el Pacífico Español para rimar la vida Y que no pierdas su filosofía Y el corazón lo mantienes atento Para de ti seguir siempre aprendiendo Tú nos cuidas, nos inspiras Los objetivos los vamos cumpliendo Tú mi mayor ejemplo para continuar Mi guía en el camino para mejorar Tú siempre me motivas día a día Tú no veces que renuncie a la adversidad No te rindes nunca, paras de educar Colombia necesita más y más Maestros como tú Maestros como tú Sé que han sido muchos retos para superar Que no ha sido fácil esta realidad Tú mi mayor ejemplo para continuar Mi guía en el camino para mejorar Muchos emprenden motivas día a día Tú no dejas que renuncie a la adversidad No te rindes nunca, paras de educar Colombia necesita más y más Maestros como tú Maestros como tú Maestros como tú